La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que 22 militares de la 18ª Brigada presentaron positivo en COVID-19. Los uniformados llegaron de otras ciudades del país que se encontraban de vacaciones. Solicitarán al alcalde de Arauca decretar toque de queda durante el fin de semana. El día de ayer nos llegan 19 muestras provenientes de la Brigada número 18. De las 19 muestras, 18 fueron positivas para la enfermedad COVID-19. El día de ayer habíamos procesado 7, de las cuales 4 salieron positivas, es decir, para un total de 22 pruebas positivas para la enfermedad COVID-19. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Esgara Alexander Contreras, explicó cómo están conformados los grupos que están aislados por el COVID-19 en la Brigada 18. El día 4 de junio ingresaron 59 militares a la Brigada número 18, los cuales pasaron directamente a una zona de aislamiento tipo cuarentena que ellos tienen destinada para este fin y se ubicaron en dos grupos, un grupo conformado por 46 y otro grupo conformado por 13 militares. Del grupo de los 13 militares han salido todas las pruebas negativas. El grupo de los 46 es donde llevamos las 22 muestras que hemos procesado que han resultado positivas para la enfermedad COVID-19. El funcionario manifestó que los 59 militares que ingresaron al departamento de Arauca venían de otras regiones. Estos militares son provenientes fuera del departamento de Arauca e ingresaron, vuelvo y reitero, el día 4 a las instalaciones de la base militar número 18 ubicada aquí en el municipio de Arauca. Al parecer el Instituto Nacional de Salud reportará los 18 casos nuevos de COVID-19 al departamento de Arauca. Estamos en conversación con el Instituto Nacional de Salud, sin embargo, las posibilidades es lo más probable que las carguen a nuestro departamento el día de hoy en el nuevo registro. En las instalaciones de la Brigada 18 existen dos cercos epidemiológicos donde se encuentran los 59 militares. En este momento hay dos cercos epidemiológicos. El primero se reportaron las medidas donde están estos 59 militares en aislamiento. Se dieron las indicaciones del caso, que es el primer cerco epidemiológico. Aquí es muy importante aclarar que desde el ingreso estas personas se encuentran en aislamiento. Se generó un segundo cerco en el que se recomendó limitar el ingreso y salida del personal de las instalaciones de la Brigada número 18. Hasta el momento los altos mandos militares de la Brigada 18 no se han pronunciado por los 22 casos de COVID-19 que se presentaron en esta guarnición militar. ¡Gracias!